Don José perdió su empleo a causa de la crisis provocada por el COVID-19 en el país. Trabajaba como soldador en una empresa de cocinas integrales y su sueldo le permitía ganarse la vida y mantener a su familia. Desde entonces ha buscado trabajo sin suerte, por lo que Don José ha tenido que iniciar los trámites para retirar de su afore y así tener efectivo. A mí me mandaron a descansar, de hecho hay gente que está trabajando en la empresa, sí, pero me mandaron a descansar a mí. ¿Y entonces por eso está recurriendo allá? Sí, ahorita para no perder, digo, para arreglar, tratar de arreglar mis apeles ahorita. Como Don José, miles de mexicanos desempleados han tenido que recurrir de manera emergente a su fondo de ahorro para sobrevivir durante la crisis derivada por la pandemia. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó la semana pasada que durante los primeros siete meses del año 997.443 mexicanos ha retirado 10.562 millones de pesos de sus afores. Esta cifra representa un 64% más que los 6.430 millones de pesos retirados el año pasado en el mismo periodo. Expertos en finanzas personales advierten sobre las implicaciones que tiene que las personas desempleadas retiren dinero provisionalmente de su fondo de ahorro para su pensión. Estas personas van a haber mermado su capacidad económica en el futuro para contar con una, vamos a decir así, liquidación, una pensión que les diera calidad de vida y adicionalmente están pasando a más plazo la posibilidad de hacer este retiro. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Joaly González, Azteca Noticias.